Y entonces he ensayado, pues bueno, pues lo que he ensayado, ¿vale? Entonces espero que comprendáis y en algún momento me confundo, me disperso o no me sale algo como me tiene que salir, pues que me perdonéis. ¿Seguro? Venga va, vamos a hacer un trío, así de todas las... Venga, JC, ánimo. Bueno, espera, señoras y señores, comienzan... ¡Comiencen las falles! Muy buenas noches, mi cariño es... Este no es. El 3, creo. ¿Puede ser el 3? El 3. Era el 3, pues igual es el 2. O el 1. O el 4. Probamos, o el 4. El 4, ¿eh? Un 8 ahí. Este. El cariño... Bueno, vamos allá. Espera, espera, espera. Que no, que no eres ese. Un tequilita. Es que me va a ser más fácil. No es fornat. Bueno, pues ahora mateix, mientras me traen el... El que es el tequilá, el tequilá, pues que sepáis que vamos a tener unes falles perfectes, porque no va a llover ni nada. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Unas falles preciosas. Entonces, voy a estar aquí en... En... En espíritu. Adelante. Dije, no has llegado todavía. Me parezco casa mayor. Me voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo. Pero como quiero adelantarme a todas sus preguntas que pueden ser, pues... Yo bebo cuando me sabe del coño. El fred del verano, el fred del Iber, el caloré, 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 el caloré ha estado en fallo. Me tení que buscar la llegada de la ribada de Festa Fallera, para que todo el mundo venga a Valencia a disfrutar de los falles. ¡Otra vez! El otro día inauguraba en la Avenida de la Plata unos jardines. Ahí me hice una pandilla nueva. ¿Están mis coleguitas? No, aquí nadie se ha enriquecido. Nadie. Nos hemos entrado sin límites. Yo me siento muy orgulloso de ser el partido. Rita, eres la mejor. Rita, eres la mejor. Rita, aquí estoy. Rita, aquí estoy. Aquí estoy. Te quiero orgullosa. Aquí estoy. Aquí estoy. Amargados y resentidos. Te lo digo con toda claridad. Soy una persona honrada. Yo no organizaba la administración de la campaña. Te lo digo con toda claridad. Yo bebo cuando me sale del coño. Te lo digo con toda claridad. Yo bebo cuando me sale del coño. Yo bebo cuando me sale del coño. Te lo digo con toda claridad. La desea me duele. Necesito una poquita, una poquita. Una poquita, una poquita, una poquita. Una poquita, una poquita, una poquita. Un poquita, una poquita. Mi bebo. ¡Adiós! ¡Gracias!